La Palabra del Señor Hoy, en este día, queridos amigos, estamos celebrando esta fiesta de San Bernabé Apóstol. San Bernabé Apóstol. Por eso escuchamos desde el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 21 al 26, y luego capítulo 13, del 1 al 3. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue a Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Qué lindo, queridos hermanos. Y continúa así la redacción Hechos de los Apóstoles. Aquí nos centramos en la figura hoy de Bernabé. Y aquí están algunos de los elementos y características que podemos sacar de esta misma lectura. Entonces es la misma comunidad de Jerusalén que ve en este hermano en Bernabé sus cualidades y sus riquezas. Porque es la comunidad que después se va a servir de nosotros. Y luego también el hecho de ayudar, dice, y acompañó a Saulo. Esto es importante, el caminar, para que él pueda ir adentrándose entonces en la comunidad cristiana. Hoy Cotevén y en este sentido Bernabé le da la fuerza y ese espíritu para que él pueda adentrarse en la comunidad cristiana. Y lo más lindo, termina diciendo, vivieron un año en la iglesia enseñando la doctrina de Jesús. Y esa enseñanza de los que los demás escuchan es que se adhieren al Señor. Y dice, desde ese momento todos los que los veían le llaman cristianos por el testimonio de vida y por la predicación de la fe. Queridos hermanos, que esta sea también nuestra consigna. Vivir de acuerdo a la vida de Cristo porque somos llamados cristianos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!